es la verdad estoy chiste me acabo de dar cuenta de que todo lo que se grabó el podcast de ayer no se escuchó ni vercas que pinche jalada osea me acabo de dar cuenta porque osea no no estaba nada configurado eh pero ahorita me di cuenta con el kirby lo bueno es que me di cuenta de tiempo si no se iba a grabar otro stream completo donde no se iba a grabar nada asi que ahora si ahorita vamos a seguir jugando al kirby nos quedamos en este nivel de agua osea el mundo es asi o no estan cargando las texturas no no estan cargando las texturas es roca si si the fuck que chingados se ha corrompido el kirby se ha corrompido el kirby si osea es que ya no se escucha osea 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 se puede seguir haciendo osea no no pasa nada pero trágate ojo y y que cuchillo y O sea, como, como es una, oh, es una roca cincelada Ok, el pez no sirve para nada Ay, mi vida es un hamster Mi vida es un puto hamster No, lo puedo matar Es Flappy Bird No mames que es Flappy Bird Güey, es un Flappy Bird gordo, güey Qué bonito Me encanta Corp, Corp Es el final, poderjador Qué coño es eso Ok, yo creo que me lo puedo convertir Me gusta mucho poder Pero Oh ¡Ah, la verga! Dale, lánzame ¡Lánzame! Te lanzo mi cara Te lanzo mi cara Me encanta el morro de las maracas ¿Tienes algún poder? Creo que dos no llego a asistir No es tan divertido como que te hacen a la actividad Pero Salta, salta, salta Ladies ¡Miero comerme el morro de las maracas! ¡No es así! ¡Quiero comerme el de las maracas! Sí, es pura ambientación este ring Au ¿Me hace algo? ¡Un pingüino! Tráganse el pingüino ¿Qué es? ¿Hielo con rojas que es? ¡Ay, genial! ¿What the fuck? Había escuchado la expresión de la ver el sapo, pero eso es exagerado ¡Me lleva la ver! Recuerden chicos, siempre es mala idea matar el sapo a centones ¡Oh, with the mouth! ¡Gracias! ¡Oitta! No, no, no hace nada, pensé que la combinación iba a ser algo chido como, no sé, lanzar bombas, bombas de shuriken o algo así, o sea, ese, ese, no, 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 Me dame poderes O sea, volveme a dar poderes porque la cagué O sea, eso hubiera todo chido Wow, eso fue asquerosamente fácil No mames Ok, por andar presumiendo O sea, ahí siento que es asquerosamente fácil Y mira, es enorme game over ¿Por qué? Por pendejo ¿No hay otra razón? Por pendejo Kirby, Kirby, pantalla en negro ¿Por qué está tan bugueado? Ah, creo que algo hice mal Porque acabo de pasar este Kirby de una... De una consola a otra O sea, bueno, de una PC a otra E intuyo que algo no pase bien Esta vida es un Kirby de la O sea, el HPH Esto puede realizar ¡Señor, HPH! ¡Pantese! ¡Señor, HPH! ¡Señor, HPH! ¡Señor, HPH! ¡Señor, HPH! ¡Señor, HPH! ¡Squeak! ¡Squeak! ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta el foto-hunter! ¡Squeak! 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 ¡Garp! ¡Garp! ¡Hamser! ¡Squeak! ¡Me encanta! ¡Dale! ¡Garp! 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 ¡Ay, qué feliz estoy! ¡Cómo me gusta que! ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡Ay, el gato no me sirve aquí! ¡Ay, el gato tampoco! ¡Ay, el gato tampoco! ¡Ay, el gato no me sirve! ¡Es un plan vivir gordo, wey! ¡Qué bonito! ¡Ay, el gato no me sirve! Y aquí ya te lo pensé, y es que tenías que hacerme piquita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Poder del Hamster! ¡Poder del Hamster! ¡Guard! ¡Poder del Hamster! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Hola! ¿Quieres que te dibuje un pene? ¡No! ¡Jajajajaja! ¡Que me encanta este poder! ¡No lo quiero cambiar por ningún otro! ¡Este es el poder definitivo! O sea, incluso en esta forma particular, te puedes pasar el nivel completo ignorando básicamente todos los enemigos. ¡No te toca! ¡No te hace nada! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Dios, por que lo hicimos? ¡¿Qué pasa?! ¡No! ¡No te lo han hecho un propósito! ¡Si te da dos! ¡Nos tenemos que tener un trabajo disponible! Es que hay muchos, muchos atornos que tenemos que saltar, no tiene más el pajarito. ¡Oh, no! ¡No! ¡Dame eso! Este es mi favorito, o sea, no es el mejor, definitivamente el mejor que el pajarito, pero este me encanta. O sea, me encanta, me encanta porque esta vez es por su forma de jugabilidad, o sea... ...dado que el pajarito no se puede mover. ¡Ah! ¡Ah! ¡Meow! O sea, lo peor es que ni siquiera fue que se murió porque... ...porque lo atacara, sino de que... ...líctaro se puso enfrente de él y lo maté por contacto. ¡Av! ¡Av! ¡Ah! Que lo pierde. ¡Oo! ¡Oh! no hasta ahí no me está bajando vida creo pero yo hacia él me voy a tener que matar a todos se da por afuera no ah creo que no se puede conseguir o al menos me falta algo para poder conseguirlo si porque no me dejaba pasar no tengo que reventar esta cosa de alguna forma quédame oh toma ah oh oh que cool que bonito no uy me manda kill me encanta kill me ah 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 no me ven dios ah ah i ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, este podría estar fiestadísimo! ¡Oye, te puedo! O sea, sobre todo el pajarito está demasiado roto. O sea, el pajarito puede hacer todo lo que los demás no... O sea, los demás no pueden. ¿Car? Ah, este es lo mismo pero más petado, o sea, es la versión gordo, es un papá de pajarito. Es una mierda. O sea... Solo tengo que seguir apretando el petado para poder sobrevivir. Aunque el bendito pajarito vuela, o sea, vuela bastante para ser una pinche roca. Atácame con el tronco. Ya sabes que me encanta que le lanzo un tronco a la izquierda. Ah, joder. Un poco. Ah, duele. Ok, ya. Vamos a activarlo bien. Por ahora. Carp. Jajajajaja. No sé por qué me ha tanto gracioso, vete. Jijiji. Jijiji. Carp. Jajajaja. No, ¿dónde está el pájaro? ¿Me lo habrá castigado? No, ahí está. ¿Eh? No. Ya, la cronco. ¿Dónde está el pelo,?, ¿no? Quiero hacer con la cama. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Ando muy ridiculo hoy Normalmente suelo ser muy absurdo Osea esa combinacion de pantalones me esta haciendo Ser absurdo como al Como al mismo Baila como Juan Alcuban Baila como Asego que Ah esta es tu de que ver Esa es tu de que ver Un poquito pa Ay pude que Ya que Es que se llevó un bus que se reaparece Vamos a ver que es Y si no espero, ya se cual es la condición que tengo que hacer Es piedra con... con cerra No, ya no aparece Perdió el mejor poder del voto No, y a ti era el que tenía que comer No, a ti también te puedo comer Lanza el viento de cara Que le he cagado, tío Que le he cagado Uy, esto será como de fuego Tengo que ver si encuentro algo de piedra Para fumar No, porque con que encuentro uno de piedra Ya le hice recuperar el poder, verga Limpiame la panocha Que, te ha chido castigado al rincón No, era el que te asustaba Sí, pero ahora tengo que conseguir el que... La esperanza muera el último Bolet siempre fue el primero Ah, no, si todas las tenemos que entender A la madre Qué buen combo ¿Qué no te gusta mi perfil? Mi perfil es precioso Ahí está El mejor poder del juego No, no No, no, no ¿Cómo puedo jugar en la cubana? ¿O del cáncer realmente no me sirve aquí? Por tal que lo quieras CARB CARB Desactivaron el pan Ahí está Es que Es que Es que Es que Es un animal Es una referencia A los Kirin de Gameboy ¿En serio? No sé Pero a mí me encantan O sea, este es el superpoder más genial que este juego. ¡GARF! ¿Cómo no? ¡Ay! ¡GARF! ¿Con el ratón? ¡GARF! 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 Las mujeres me daban alegría. Dice... Ya quiero que los bendices. Dice Andy que te bendiga. Dice que qué? Ah, dice que si quieres ser orinado para que seas bendecido bien. Sí. Ya es, en serio. Listo. No sé qué hacer estos. Ah, no pasa nada. 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 Ya se los trae a la madre. Ya saben, es que Kivin se los puede tragar todo de entero. Me encanta que cuando subo las cargas Me las trago hacia arriba Levanta la cabra Es que esas me las suban un chingo Pero este que hace Creo que ninguno de agua realmente te va a poder Sí, porque no me las puedo tragar Me encanta como simplemente fue viajando de una dirección a otra Sí, se escucha, pero también me acordó O sea, estos tienen que ser eléctricos Baja, 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 baja Sí Ahora, ¿a quién le podemos lanzar lo eléctrico? Soy eléctrico, bajo su corriente Y así chicos, es como se pasa a su nivel Apretando un solo botón ¿Por qué me voy a morir? Esto para pegar, para ser Tuvo, tuvo, súbete a mi tuvo, tuvo Ya me pasé El juego de carrera es de mis coresquizos Yo ahora voy por este personal Genial Ah, es donde lanzo mi cara No, espera, es donde lanzo mi cara Perfecto Porque es el que después se convierte Porque es el que después se convierte en... ¡Ahhh! ¡Ahhh! El Zelda por primera vez Yo ahora estoy pensando que después de este Kirby Hacer un Mario No, no me hizo cagada Me agarró Me aspiró Y me la metió Y me la metió Cuéntame Los pelos de las nalgas Por eso dice la canción, ¿no? Por eso, es lo mismo O sea, imagínate en concepto O sea, en concepto Es como que Estás con tu pareja Y de la nada Te está acostada en tus nalguitas Relajada Y te empieza a contar Los pelos de las nalgas Tienes uno, dos, tres ¡NOOOO! ¡Yenshi, no! ¡No! ¡Porque ahora sí puedo! ¡Me lleva a la chingada! Me tiró el shot ¡Guay! ¡Qué presuncio! No, sí, porque esta madre sabe el culero Pero siempre iba a ser rico Es que huele a medicina ¡Ey! ¡It's Kirby! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! O bienvenido, no sé Me tocó shot Así que, shotcito Estamos jugando el... ¡Aaah! ¡Bien, Kirby! ¡Bien, Kirby! Yo sé que podías aspirársela hasta la roca ¡Tú puedes, Kirby! ¡No! ¡No dejes que te atragante! ¡Sé que es grande! ¡Pero puedes con ella! ¡Aaah! ¡Es que quiero saber qué tengo que hacer! O sea, creo que tenía que dejarme caer antes ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Es que antes no me dejó! ¡Es que no creo que sí! ¡Ya paré algo! ¡Sí! ¡Es que no había entendido bien cómo funcionaba! ¿Cómo estás, Kirby? Cuéntame de ti, cuéntame de ti ¡A la puta! ¡Un tiburón con bulimia! ¡No! ¡No! ¡Me está! ¡Me está haciendo cagada! ¡Eh! ¡Gracias por el follow! ¡En serio! ¡En serio! ¿Dónde vas? Bien, por fin le puedo hacer daño. Au. ¿En serio? Sí, sí se puede ser. Este es el primer KF que está con el que es medio complicado. Pero relativamente complicado. Bueno. Ya sé. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Hala, Dios! Que me agarra como el cabrón ¡Vamos! ¡¿Vamos! ¡Ale! ¡Alguien! ¿Ale? ¡Ataca! ¡Atácate! ¡Reto! ¡No! ¡Se se murió! ¡Wei! ¡Wei! ¿Por qué tiene que ser tranquilo? ¡Se se murió! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Me siento triste por el tiburón! ¡Pobrecito! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Sigue aquí! ¡Ah! ¡Joder! ¡Pobrecito! 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 ¡ hunpen! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡JosThump! ¡Noooo! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es que va muy rápido el poncho a su madre! O sea, me gusta el producto del cráneo porque indica aquí... ¡No, puta madre! ¡Qué padre! ¡No, pero... O sea, ahí siempre me pegan. ¡Sí! Güey, es que sí está triste la escena ahí porque pues ahí si crees que se murió, güey. ¡Pobre chido! ¡Pobre chido! ¡Chissure! ¡Pobre chido! Nada, vente, ataca. Bueno, ahorita no voy tan mal. ¡A la madre! Ojo, aclaretad. ¡Uy, puto amo! ¡A la madre! 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 ¡Ay,부터! ¡Nos tenemos 4 niveles! ¡No sé cuánto nivel STICACSecatorio! ¡Pero tenemos ya 4 niveles! ¡Así que vamos a ir avanzando poco a poco! ¡Chicos! Los quiero un chingo. Gracias por venir! ¡Nos vemos! Bye矿.